con este tema que se llama El Pecador y Hugo Caro con nosotros. ¡Bravo! Acesoro a toda la gente que nos está llamando, claro que sí. Para el finito y socorrito, como nos fue mucho gusto. Busco, Señor, que soy culpable, sé que fui un pecado imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas muerto, porque tengo un amor limpio y sereno. Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Y dame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. ¡Gracias! 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 Hoy te pido, Señor, me vuelvas muerto, soy tu hijo también y lo merezco. Y si voy a seguir, siendo igual que antes fui, no la dejes venir a llorar junto a mí. Y quítame su amor, porque soy un pecador, pero a ella, pero a ella, no la dejes sufrir. 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 ¡Gracias! ...y nuestro invitado Hugo Caro, vamos con él Gracias Bertalicia, faltan 21 minutos para que se vean las 10 de la mañana Hugo Caro, pues gran expectación, muchas llamadas de su invitación Gracias, gracias Muy bien, oye Hugo, ¿cuánto tiempo cantando ya? Pues fíjate que desde 95 ya cumplió 10 años como cantante Yo quiero decir que yo no me llamo, no, soy más intérprete que cantante Me gusta tratar de llevar el cumplido del autor Trato de ser más intérprete que cantante No sé si se explica Sí, sí, completamente explícito Y espero tratar de estar cumpliendo el promedio de los autores Oye, y además el locutor, ¿verdad? En los ratos libres En los ratos libres, sí, cuatro días, dos días de repente o nada Pepe Guerrero, que en paz descanse, compañero locutor, decía Oye, ¿tú eres el showman? No, yo soy main show, decía Main show Tú eres hombre, espectáculo Sí, claro ¿Qué andas haciendo Hugo? ¿A qué te dedicas? Pues qué bueno que me invitaron aquí a Canal 56 Pues nada más para decirle a la gente que nos está viendo La verdad es que pronto van a tener noticias Un servidor, ¿verdad? Síganos la huella Porque estamos trabajando ahorita con una compañía Y en el paso que se llama Ace Que se encarga de descubrir las habilidades y los lones de la gente incapacitada Pronto los medios de comunicación se van a dar cuenta de ello Acabamos de participar en un videoclip Precisamente Laura Romero, Gisela Flores y Cecilia Palacios también en el paso y los servidores Entonces estamos pues muy bien en comunicación con Vicky Medina Que es la vicepresidenta y autora del tema musical Correcto Con el apoyo de altas autoridades también de los Estados Unidos Es lo que nos estaban preguntando, estabas trabajando en una producción Sí, sí, exactamente Correcto Bien, Hugo, ¿qué nos vas a interpretar? ¿Cuáles son los planes? Estuviste presentándote en la feria Hasta hace seis horas acabamos de terminarlo Allá en Jardines, allá ¿Sí se puede decir? Allá en Jardines, pues Allá en Carta Blanca Desde el 7 de septiembre hasta el día de ayer A las 3 de la mañana Con el señor Campoy, un saludo Yo no sé cómo es que traigo voz o media voz, ¿verdad? Era para que ya no hablara nada Pero aquí estamos cumpliendo el compromiso de tratar de llegar a la gente a través de la música Muy bien, Hugo, ¿algo que quieres proyectar? ¿Contrataciones? Estamos preparando ahorita un espectáculo Voy a preparar un espectáculo para Interpretando canciones de José José En una especie como de homenaje O reconocimiento aquí a nivel local Sin tratar de llegar a la imitación Correcto Muy bien ¿Un teléfono? 15 154469 Ahí con Madrid y C de las Flores O al revés, ¿no? No, es 154469 Ah, ok Sí, se la hicieron las llamadas Muy bien, ¿qué nos cantas? Algo que te gusta a ti mucho Ya lo, ya la escuché Que dijiste que te gusta mucho Algo de Aldo Monge Brindo por tu cumpleaños Ah, muy bien Creo que sí te gusta mucho esa canción Al estilo de Aldo Monge Ok, Hugo, gracias, ¿eh? A ver Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que sufrirá No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido? Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Y te acompaña el Dios Voy a brindar por ti Por todas esas cosas vivas Por todas esas cosas ya muertas Voy a brindar por ti Porque te quiero Sin importarme la vida De esta vida misma Que estoy llevando Y que por encima Del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Amándote Aunque transcurran mis tiempos Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me enfuge a blasmar Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de una copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubra el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Y te acompañe Que los cumplas feliz Gracias 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 Y te acompañe Y te acompañe Y te acompañe